Con el objetivo de apoyar el talento deportivo de la región del Magdalena Medio, el Club BCA Fútbol Club se desplazó hasta el corregimiento de Puente Sogamoso, donde a través de encuentros amistosos los jóvenes futbolistas estrecharon lazos de amistad más allá del fútbol. Lo importante de esto es de mirar jugadores, de mirar los talentos que hay en Santander y la idea es eso, la idea es llegar y ver jugadores de aquí de Sogamoso y de otros corregimientos para mirar que podemos llevar a arrancar Meja y construir un buen equipo. En una tarde de buen fútbol los jóvenes demostraron todo su talento, falta de apoyo en muchas oportunidades se ha convertido en el principal causante para que estos menores no sean futbolistas profesionales. Sí me parece vital importancia para que ellos vayan mirando el compromiso que tienen y la importancia de compartir con los demás jugadores y que se vayan reforzando y más que todo en el entrenamiento deportivo que es allí donde el deportista mejora su rendimiento. Esta es una zona donde hay bastante indisciplina, digámoslo así, pero por medio del deporte vamos a mejorar y a salvar muchos niños y niñas y adolescentes por medio del fútbol, de la práctica deportiva. Con esta visita al corregimiento de Puente Sogamoso, el club BCA Fútbol Club ratifica su compromiso con los jóvenes futbolistas del Magdalena Medio. Recordar que es lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 en la cancha del 1 de mayo, lo esperamos a todos los niños de 7 años a 15 años en la cancha del 1 de mayo. Es una nueva experiencia, es muy elegante y los esperamos allá.